Bien, hola. El año pasado comencé a hacer un programa que me llevara al registro en una base de datos de la estructura de un libro de juego. Un libro de juego es un texto, un párrafo, una página, lo que sea, y que tiene opciones, ¿verdad? Lees un texto y te dice, puedes hacer esto, esto o esto otro. Entonces lo intenté plasmar en una base de datos. Que sería acá esta, ¿verdad? Pero todo esto acá está en SQL. De hecho está en SQLite. Entonces hice acá esta cosa en Python utilizando una librería que está en pip del programa Graphic para hacer esta estructura de nodos, ¿verdad? Es gra, ph, v y z. Graphic. Entonces aquí me permite hacer edición de las cosas principales que yo identifique. Pasajes, requisitos y tipos de requisitos. Pasajes son los textos, son los nodos acá. Requisitos son, por ejemplo, para pasar del nodo 1 al nodo 2, necesitamos el requisito de llave roja. Una llave color rojo, por ejemplo. Pasar de 2 al 4, necesitamos dos dados que nos den el número de 2, ¿verdad? Todas las probabilidades. Todo esto es definible, ¿verdad? Entonces aquí se pueden poner los requisitos y los tipos de requisitos. Así lo tenía acá. Mi intención es pasar esos datos y llevarlos a Godot. Pero estaba pensando cómo hacerlo. Y hay unas librerías externas ahí de Godot para ponerlo en SQLite, para usar SQLite, perdón. Pero pensé, bueno, ¿por qué no mejor en JSON de una vez, verdad? Entonces, programé esta parte. ¿Dónde estás? Aquí estás. Al final, JSON es un formato muy bonito para producir datos en su forma final. No es una base de datos para estar editándola al vuelo, ¿verdad? Sino ya es para el contenido final. Entonces, le puse la librería SQLite 3 de Python y la librería de JSON, ¿verdad? Conectamos acá en la base de datos. Creamos un cursor en la conexión. Y ejecutamos la consulta, ¿verdad? En este caso, esta bien podría ser más compleja, más simple, lo que uno quiera, ¿verdad? Y ahí al final ya hacemos el arreglo, ¿verdad? En el forest, hacemos el arreglo acá. Y escribimos el archivo a JSON, ¿verdad? Y en formato JSON. Entonces, aquí ya está. Y ya nos transforma esta parte. En este caso, estamos haciendo select, asterisco, tal, 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 tal. Entonces, vamos a... A esto. Lo vamos a poner acá. Entonces, esta consulta acá nos está generando estos resultados. Y estos los estamos construyendo ya en un JSON. Entonces, el siguiente paso sería hacer la interfaz en Godot. Para poder leer estos datos y ver si es el formato correcto o si voy a necesitar hacer cambios, etc. ¿Verdad? Pero ya logré... Ya logré seguir con este proyecto. Después de tanto tiempo. Ya estoy sacando aquí. Me parece que me quedó bastante bonito para el uso que yo le voy a dar en este caso, ¿verdad? Y aquí ya ha generado en JSON. Bueno, esto es todo en esta ocasión. Gracias por ver. Hasta la próxima. Hasta la próxima.